¿Cómo están? Muy buenas noches, qué placer compartir con ustedes estos 90 minutos de fútbol que se vienen en el Gigante de Acero. Los Rayados recibiendo al cuadro de Mazatlán, un partido que esperamos sea entretenido, tenga emoción, goles, todo lo que buscamos cada vez que venimos al estadio, que ponemos la televisión. Y el día de hoy se van a enfrentar estos dos equipos en esta sorprendente doble jornada que ha tenido algunos resultados, rompequinielas. Somos tolerancia, todas y todos somos uno por nuestro fútbol, juega limpio y siente tu liga. Muchas gracias Diego Armando, está listo todo para que la pelota empiece a rodar en el Gigante de Acero. Abrazos y más abrazos en la banca del equipo de Mazatlán. El árbitro Ismael López preparado, con alma, vida y corazón. Canales le devuelve la pelota, se empiezan a hablar de tú en ese sector del terreno de juego. Canales regresa, el balón para Guzmán y este abre por la derecha para la salida, que desde allá está haciendo Héctor Moreno. Manda la pelota larga, la va a perseguir Brandon, sale Hugo González, suelta la pelota. No hay falta, viene Brandon, el taponazo, el balón va sobre el arco, el despeje de cabeza. Y termina en las manos de Hugo González, Guille Franco. Sí, la verdad que se equivoca, creo que yo el portero se confía, como que le va a llegar y al final la pelota se le queda quieta. ¿Te dejo Toño? A ver. Mojate, mojate. A ver si ando igual que tú Toño. Yo creo que esta vez vamos a tener 13 golazos. Me voy arriba, alto. 13 golazos en este partido. Roja, tarjeta roja. La infracción sobre Colula termina en tarjeta roja. Vamos a revisarla. Estamos con el pronóstico cuando se viene esta acción y rápidamente Monterrey se está quedando con 10 hombres. Al parecer es para Ambriz. Aquí es el salto. Es Vegas, Sebastián Vegas y deja el zapato en el pecho de Colula. Se hace la ejecución del tiro de esquina. La pelota casi en el manchón de penal. ¡El remate de cabeza a Andrada! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El lance de Andrada monumental para robarle la gloria del gol al equipo de Mazatlán. Vamos a revivirlo con ustedes. El centro queda corta, la saga. Y Andrada con una verdadera catapulta. Mientras vemos este remate de cabeza que desvía Guzmán. Guzmán, el remate de cabeza de Meroya desviado en Guzmán. Y es lo que provoca que tenga que reaccionar. ¿Ve usted ahí? Por todos los medios de resolver sin hacer cambio. Cubrir las posiciones. ¡Ojo! Aquí perdió la pelota Guzmán. ¡El trazo al área! ¡Se quedó a nada! ¡Se quedó a nada Mazatlán de conseguir el primer gol! Pasa la estadística. Edson Gutiérrez está sacando el centro. No alcanza el remate de Brandon. La pelota alcanzó a ser desviada. Así que es tiro de esquina. Luego tienen que recomponer un poco. Cambio de juego largo buscando Escobosa. Baja bien el balón. En cara Edson. Limpia Escobosa. No se animó a centrar. Y se toma tiempo para decirle a su compañero. Pásale, pásale para darte el balón. Se tardó una eternidad en acompañarlo Meraz. Sin embargo, Bárcenas recentra. La pelota pasa. Meraz la tiene. Tira o centra. Sacó el bombazo y recuesta. Muy bien Andrada. Para evitar el peligro. Pero buscó el rincón de la portería, Dani. Ya aquí están robando esta pelota. Pueden tener jugada profunda. Cuidado con este esférico. Llegada en el área. El disparo lo tiene. Otra vez Esteban Andrada. Sí le llegan. Sí le tiran. Es una buena cantidad de tiempo para ambos equipos. Pelota profunda. Sale Andrada. Le metió. Muy bien el manotazo Esteban Andrada. Y luego además hace el esfuerzo para evitar que la pelota salga por el banderín de córner. Pero en el trazo sí se abrió el balón y salió por la línea de banda. Le dejó ahora el compromiso a Víctor Bucetis y su cuerpo técnico para decidir qué van a hacer para poder contrarrestar lo que Rayado de Monterrey está haciendo. Y fue muy bueno. Te dejo, Toño. Sí. Bárcenas se iba a dar un jaloncito de playera pero mantiene la ventaja. Toma la pelota. El trazo y el contacto profundo. Una vez más del cuadro de Mazatlán. Y aquí se le fue la alternativa a Coleman. Y solo porque él la tira por encima. Esto no terminó dentro del arco de Rayados. Bárcenas está haciendo de las suyas. Metiendo este tipo de balones. Vea usted desde otro ángulo cómo llega. Excelente cachetea el balón pero lo eleva demasiado. Y aquí está el acompañamiento de Ocampos para sacar el centro. El lance defensivo y después endereza Rayados con el corcho. Ahí se bota a Canales para pedir la pelota. La filtra para Jordi Cortizo. Edson se metía también Brandon. Vienen atrás para el mismo Canales. Aquí viene Canales con el disparo potente. Y Hugo González está mandando a tiro de esquina. Buena jugada que levanta al público de la tribuna. Y que despierta el aplauso y la algarabía de la gente. En este disparo potente de Canales. Un jugador que ahí. Que te puede dar mucho en ese ida y vuelta. Por una banda que en este tipo de partidos. Como se ha presentado y con un hombre menos. Puede ser muy interesante. Lucas Ocampo se lo ve bastante frustrado. ¿Te dejo Diego? Ojo con esta porque viene Brian Rubio dentro del área. Le pega a Brian. ¡Fuera! La pelota termina siendo desviada. Pero cerca el Mazatlán. Ahí está el centro delantero de 27 años. El 9 de los cañoneros. En esta campaña con el equipo de Mazatlán. Meraz abriendo por izquierda. Pelota filtrada interesante para Lainez. Que saca el centro. ¡El remate! ¡Se la acaba de perder el equipo de los cañoneros! ¡Llegó Brian Rubio para el remate! Esta. Esta ya fue extra porque estaba adelantado. Pero la que se había perdido. Brian Rubio. Claro. El fuera de juego. Molesto. Muy molesto. Rodolfo Pizarro. Textualmente. Dijo. No me van a poner a jugar. No me van a poner a jugar. Camacho. Regaló el esférico. La recuperó Jordan Sierra. Le puede pegar el ecuatoriano. Prefiere tocar hacia la pared. Llega Jordan Sierra. La salida. De Saban. Saban. Sabandija. Termina también barriendo y mandando. A saque de manos. Gran partido esta noche. De Esteban Andrada. Y prácticamente se pusieron en las narices de la Sabandija. Que está muy, pero muy atento. Ahora la tiene Colman. Apriete el acelerador. Mazatlán. Se da toda la vuelta. ¡Le pega! Saban. 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 Sabandija. Esteban Andrada termina salvando. Mandando a córner. Y mantiene este 0 por 0. En los minutos finales. ¡Qué disparo! ¡Qué media vuelta! Jordan deja con Arziga. Arziga enfrenta Arteaga. Deja la pelota con Brian Colula. ¡Centro! ¡Se lo perdió Mazatlán! ¡Solo, solo, sin portero! ¡Qué servicio le puso Brian Colula! Y el Mazatlán se la pierde. ¡Dani Velasco! Es un hervor este estadio. Se metió durísimo la gente. Es increíble, Diego. O sea, la gente está celebrando como si su equipo fuese ganando. Sobre todo... Totalmente solo el Tecatito. Enfrenta Jordan Sierra. ¡Qué bien! Llegó el ecuatoriano Sierra. Lo termina desarmando sin problemas. El Tecatito se enoja. Manda el balón hacia afuera. Y esto termina con un cero por cero. Dividen puntos el Club de Fútbol Monterrey y el Mazatlán FC. El abrazo de De Michelis y Bucetich. Y a nombre de toda la producción de VIX de TUDN y los que estuvimos en esta transmisión le damos las gracias. Cero por cero desde la Sultana del Norte.